hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión es una ocasión muy especial de aquí dentro de mi canal es la primera vez que vamos a abrir este un casting de auto world es este esta compañía que pues ya tiene muchos años y bueno en mi canal de la primera vez que vamos a abrir un casting de estos auto world y es este es este casting que vamos a abrir este es el 2018 2 challenger srt demo y viene en un color gris aquí en la tarjeta viene que es un destroyer grey muy bonito muy llamativo fíjense que este este casting ya lo había visto en un vídeo de youtube y desde que lo vi la verdad que me llamó mucho la atención y dije bueno tendría que ser este el casting con el que vamos a comenzar a liberar casting de esta compañía y dice que es un casting de metal body y base metal llantas de goma y se le abre lo que es el cofre se abre el cofre y aquí está dices un nuevo casting está limitado a 14 mil 408 piezas ok y pues aquí dice que es una escala 164 la verdadera escala 164 y aquí está está marcado en la parte trasera en la parte trasera la verdadera escala 164 todos sus casting de auto world auto world y bueno aquí está todo lo que viene en la parte trasera de auto world qué bonito aquí está la tarjeta aquí está el casting y pues vamos a liberarlo vamos a liberarlo como les decía este casting lo he visto en varios canales que lo han liberado y la verdad la verdad me gustó mucho este casting este es uno también de mis casting favoritos de hecho este acabamos de liberar uno de este casting de hot wheels y aquí lo tengo no sé si se acuerdan aquí está este mismo 2018 challenger srt demon y es el mismo casting challenger srt demon obviamente que otro tipo de calidad y bueno pues aquí está aquí lo tengo en mis manos y pues vaya que máquina tengo en mis manos señores es la primera vez que toco uno de estos casting de esta compañía y la verdad es uno de los casting más pesados sino que el más pesado que abierto aquí dentro de mi canal créanme lo he abierto alrededor con ustedes alrededor de 350 casi con ustedes de diferentes marcas ya y este es uno de los más pesados y vean viene con unas rines en color negro son cinco brazos viene todo todo en color gris lo que es el la parte del cofre en color negro y el spoiler en color negro pero es un gris es un gris muy bonito aquí ellos le llaman es un gris destroyer y la verdad que sí en la verdad que sí está y vean ahí viene el demon ahí se alcanza a ver el demon si lo alcanzan a ver tírenme aquí está miren el demon viene de igual forma con la tampografía de las luces de emergencia delanteras y traseras los interiores son en color negro los cristales vienen completamente transparentes viene con los dos limpiadores y vean qué hermoso casting no sé si se alcanza a ver ahí el volante pero se ve muy bonito en la parte trasera el el vidrio trasero y se alcanzan a ver los los protectores de cabeza de los asientos traseros está increíble vean el relieve de lo que es el tapón de gasolina aquí se encuentra no trae los los espejos laterales tampoco el casting de hot wheels pero está increíble vean la parte trasera dodge y vean todo viene hasta con lo que es la placa demon es california una placa de california y dice demon y vean toda la tampografía qué hermosa tampografía le pusieron y en la parte de abajo también vienen estos fantasmas esas luces fantasmas que están en la parte de abajo está muy bonito este casting la base como les digo es en metal y vean vean todo lo que es la el relieve de todas las partes que van abajo en el carro está muy bonito las llantas están muy muy bien son de goma me fascinó este casting ya vieron la tampografía tan hermosa que tiene este es otro este es un casting de alto nivel la verdad vean la parte de enfrente qué hermosa está súper bonito algo de tener que se debe de decir yo creo que son las siglas s rt y vean lo que son los los faros muy bonitos las entradas de aire muy muy bonito la verdad vean la base todo el contorno en color negro todo el contorno es en color negro muy bonito es muy bonito ahora vamos a tratar de abrir el cofre no lo quiero forzar no lo quiero forzar no lo quiero forzar porque después es muy difícil este volverlo a ahí está es muy difícil volverlo a cerrar y vamos a ver si se deja ahí está ahí está el motor ahí se alcanza a ver el motor muy bonito este casting pues está increíble señores y rueda como él solo eh rueda muy bien la verdad la verdad que si rueda muy bien está muy muy bonito se los recomiendo yo si algún día tienen ganas de comprarse algo pues este sería un buen regalo para ustedes la verdad que está súper pesado y como les digo es de este es otra categoría es otra categoría es otro nivel de casting y pues aquí se los dejo señores cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo y va a haber más sorpresas hasta luego bye chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!